fíjense muy bien esta información de última hora y la trae south china morning post que es un portal de mucho peso allí en china y qué es lo que dicen ellos de manera exclusiva le están dando tratamiento a esta información han dicho que desde china excursaron invitaciones a cuatro presidentes claves de la unión europea macron francia drag italia sánchez españa y jolst alemania ahora hoy se ha dicho que o dijo el canciller chino que era una noticia falsa south manning morning post lo hace a través de su reportero que está en bruselas y la fuente de bruselas es un alto diplomático dijo dijo el portal y la pregunta es por qué china quiere negar que haya invitado a estos cuatro de la eurozona de los de los que tienen mayor poder en la eurozona porque quiere china recomponer las relaciones con europa viendo que se prepara para una lucha dura con el país del norte estamos hablando que desde prácticamente desde el año pasado los chinos quitaron su embajador ante el parlamento europeo ante la unión europea desde diciembre y europa le ha venido echando candela a china con críticas de rusia por el apoyo de rusia por cianhan y los derechos humanos por taiwán por los derechos humanos en en hong kong y han sido críticas duras tomando en cuenta que europa es uno de los principales clientes que tiene china uno de los principales mercados más de 400 mil millones de dólares en intercambio comercial y aparentemente china no quiere seguir que estas relaciones se sigan deteriorando de cara al enfrentamiento que más temprano que tarde va a llegar con el país de las hamburguesas bien se había taiwán bien sea por el indo-pacífico o bien sea por cualquier otra que se inventen los gringos para enfrentarse a china y allí el canciller chao li yang ha dicho que es una noticia falsa que ellos no han girado ningún tipo de conversaciones pero lo que sí es cierto es que el diálogo el último que se dio se fue vía telemática y no fue muy provechoso allí se dijeron algunas cosas y sí sí jimping le dijo claramente vamos a seguir apoyando a rusia que no puede ser estas relaciones entre china y europa han dicho los chinos no pueden ser rehen de lo que dictamine la política exterior del país del norte y allí han estado tratando de recomponer la ha sido muy difícil porque ha habido muchos desencuentros y ha habido un distanciamiento marcado pero aparentemente china no quiere dejar que se le vaya ese mercado que se escore totalmente hacia el país de las hamburguesas que ya está escorado y quiere un poco ir creando las condiciones necesarias para ese nuevo acercamiento que se había alejado como saben todos ustedes a raíz de la posición que tiene con rusia vamos a ver si esto verdaderamente es cierto o es así como lo está diciendo china que lo está negando y lo está descartando no vamos a decir ni si ni no vamos a esperar la evolución de los próximos días para determinar este giro que está dando china de invitar a estos cuatro líderes de la unión europea lo dejamos hasta aquí espero sus comentarios muchas gracias que hacer hasta la próxima